... Buenas noches personal que andaba de recorrida rutinaria por la zona de las 500 viviendas observa en su interior, más precisamente en las 113C, unos bultos de gran tamaño y eso fue lo que desencadenó en este hallazgo de la carga de carne no medita, no adicta. ¿Qué cantidad de caminos pasaron? La tenemos aproximadamente, no la tenemos bien precisa, pero justamente alrededor de 1.000 kilos, 800, deben dar la ganancia. ¿Está relacionada frente a la casa del dueño de la romanita? Estamos tratando de establecer de dónde es oriundo, de nombres, porque supuestamente nos está dando un homicidio de roca y otro de maquichado, entonces la persona quedó demorada por los antecedentes y tratar de establecer de dónde es y de dónde viene esta carga. ¿Qué cantidad de caminos se secuestraron y cuál sería su valor aproximado? Con el valor aproximado estamos reclamándonos, calculo que debe estar en los 50.000, 40.000 pesos y el peso, bueno, eso está por... Aproximadamente el peso, como dije, en los 800. Esa carne está en infracción porque es transportada en un vehículo no habilitado, es obvio, no tiene equipo de frío, por lo tanto se pierde la cadena de frío de la mercadería, en este caso es carne vacuna que necesita una temperatura de 5 o 7 grados. Por lo tanto se procede al secuestro de la mercadería, se hace, se labra un acto de infracción que va al jugador de faltas y después la jueza de faltas determina el destino final del abismo. Esto ahora va a ser depositado en cámara de frío, o sea, transportado por un vehículo habilitado hacia una cámara de frío y va a quedar depositada en esa cámara hasta su vestido. Por lo general, ¿cuál es el destino que se le da a este tipo de vinagre? Por lo general, si es mercadería que viene de la zona, de nuestra zona sanitaria y no hay riesgo de sanidad animal y no está en proceso de descomposición, se dona a protectoras de animales, a asociación protectoras de animales. En el caso que no sea apta ni siquiera para que lo consuman los animales, se destruye. ¿Qué puede pasar si la carne pierda la cadena de frío y la consumimos? Y todos los productos perecederos tienen que mantener la cadena de frío, algunos a 7, 8 grados, porque, bueno, si no se mantiene la cadena de frío, proliferan bacterias, algunas bacterias pueden ser patógenas, nos pueden enfermar, esas son las enfermedades transmitidas por alimentos, bueno, hasta llegar a la pulverfacción.